Hacking es un congreso de ciberseguridad que intercala la nomenclatura de Hacking y Jaén. Y bueno, lo que aúna son conceptos tecnológicos, en concreto en materia de ciberseguridad, que de manera anual, pues bueno, repetimos el equipo, mi equipo y yo, potenciando en materia tecnológica la provincia de Jaén, en concreto la ciberseguridad, y bueno, con el objetivo común de poder nutrir tanto el tejido empresarial como el público que acuda. Lo que sí tenemos esa similitud con congresos que ya hay en España desde hace años es seguir la misma línea de actuación, tanto desde el punto de vista de ponencias y talleres. En este sentido, pues tendremos a 25 profesionales en esta segunda edición. Sí que es verdad que queríamos diferenciarnos de otros congresos que llevan ya años en España, dando, bueno, nuestra pincelada para hacernos únicos en nuestra propia esencia. En ese sentido es como nace los Hacking Coins, que no dejan de ser una moneda virtual que cada persona cuando acude al congreso va a tener. En función de la presencialidad que tenga, tanto desde el punto de vista como de ponencias y de talleres, irá obteniendo poco a poco una puntuación que, como digo, será única para cada uno de ellos. La finalidad de todo esto es que en la jornada de clausura el público pueda canjear esa puntuación virtual, esos Hacking Coins, por merchandising único del congreso en Hacking, que solo se pueda conseguir, pues como digo, con este tipo de puntuación virtual. De esta manera, nosotros como asociación, como equipo, lo que conseguimos es esa presencialidad en el congreso y a la misma vez el público se va contento a casa, pues con recompensa o merchandising propio y único del congreso. Bueno, en la primera edición la diferencia radica, sobre todo, en un salto, así considerámonos nosotros, un salto de calidad y de profesionalidad con respecto al año pasado, en el sentido de que el año pasado lo hicimos en otra localización, más desde un punto de vista de un ambiente universitario, y este año, en esta segunda edición, lo haremos en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén Capital, en IFEJA, y bueno, todo eso lo que conlleva una repercusión que así consideramos que sea alta, y al final, a nivel de infraestructura, consideramos que es el sitio idóneo en una capital de provincia como Jaén para realizar este tipo de congresos. Podemos ya decir con certeza que superaremos las cifras de los 200 asistentes, en ese sentido consideramos que es un número bueno y sobre todo es realista, la verdad que estamos bastante contentos por la repercusión que ha podido tener todo, ya que, obviamente, una de las gran patas que hace posible la implantación de este congreso es, lógicamente, la gente que nos da su confianza adquiriendo su entrada y dando ese paso hacia adelante. Bueno, la verdad que las sensaciones son bastante grandes para nosotros, es todo un orgullo que, al final, una de nuestras grandes referencias que siempre ha sido en el mundo de la ciberseguridad, como el propio Eche Malonso nos nombre y vaya más allá, sino que nos ha hecho una entrevista en su blog, en el lado del mal, y la verdad que es una repercusión bastante buena, tanto a título global como a personal, a cada uno de nosotros, y consideramos, al menos así tenemos esa certeza, de que ha sido un apoyo bastante grande de cara a dar un impulso hacia adelante para darnos a conocer, sobre todo desde el punto de vista de la comunidad de ciberseguridad en España, teniendo en cuenta que, al final, somos una asociación sin ánimo de lucro y, lógicamente, la visión que pueda dar de nosotros a nivel nacional es bastante amplia. Somos todos jienenses y potenciamos la provincia de Jaén, ese es nuestro objetivo común, pero, lógicamente, también dependemos de esta grande referencia en ciberseguridad, que para nosotros siempre ha sido un punto en alza en quién fijarnos desde que empezamos a estudiar la carrera aquí en la Universidad de Jaén. Bueno, nosotros tenemos una jerarquización de niveles de patrocinio. En ese sentido, tendremos un total de 25 entidades, tanto a nivel de patrocinadores como colaboradores. Cabe destacar a empresas como Google Cloud Security, TechPyme y Software, también consultoras, empresas como Inetum y Harness Security, tecnológicas y consultoras como Plexus Security, SeguridadSii. Y desde el punto de vista del sector privado, también tendremos varios colaboradores y también cabe destacar organismos públicos, como por ejemplo INCIBE, que es el organismo público de ciberseguridad más importante que hay en España, y subrayando también el concepto de que tendremos presente aquí en el Congreso, en esta segunda edición, a los Fuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto, el área de delitos tecnológicos de la Guardia Civil.